Quiero grabar este vídeo porque pienso que es importante que se entienda que que yo esté aquí con un grupo de monos salvajes como si nada, no es normal. Y si yo puedo hacer esto, es porque antes ha habido un grupo de investigadores que han estado durante tres años siguiendo a estos monos prácticamente todos los días solo para habituarles, para conseguir esto y poder estudiarles sin modificar su comportamiento. Porque lo normal es que cuando un mono salvaje vea a un humano, salga corriendo. Y esto a los investigadores les ha costado tanto tiempo porque no han utilizado comida. Que es muy importante porque en el momento en el que tú le das comida al mono, claro que el mono se acostumbra a tu presencia antes, pero también modifica su comportamiento. El mono ya no te ve como una entidad neutra, sino que te ve de una forma positiva y se acerca a ti y cambia su comportamiento, que es lo que pasa en muchos sitios turísticos. Este mono puede que sea salvaje, pero está acostumbrado a recibir comida de los turistas y se acerca a los turistas por ello. Y esto no es bueno que pase, porque primero que la comida de los humanos no es buena para la comida de los monos y muchos acaban teniendo obesidad y se generan conflictos con los humanos, problemas de que les muerden, etc. Entonces es importante que se entiendan las diferencias. Yo aquí estoy con estos monos, pero no modifico su comportamiento y a los monos les da igual, les importa tres pepinos que yo esté aquí grabando este vídeo. Tenemos ahí a Cisco al fondo y como veis le es indiferente que yo esté aquí. Así que ya para concluir, los monos no son nuestros amigos. Si yo me acerco demasiado, Cisco seguramente me va a gritar y me va a amenazar. Por supuesto no les tocamos, no les damos de comer. Lidia lo está pasando mal porque tiene un mono arriba que se le va a cagar. Lidia está grabando, que es mi compañera. ¿Cómo lo ves? Mal. Estoy justo de barro. Bueno, ya terminó, ya terminó. Eso. Que era importante que se entendiera esta diferencia y ahora ya creo que sí que podré empezar a explicaros más cosas de los monos. Porque es que vais a ver vídeos en los que estamos muy cerca de ellos y esto tiene que quedar claro. Así que eso, que hasta el próximo vídeo. Un saludo. Adiós. Chao. Chao.